y como están amigos bienvenidos una vez más así en games el día de hoy tenemos un vídeo más de dragon ball sido cambaro bueno de hecho creo que no lo había mencionado o no sé si lo mencioné en el directo pero tenemos carreras de super battle road no había mencionado crear el super battle road pero si había mencionado en la de la carrera está de nuevo difícil era aquí en el canal hola amigos una vez más con 100 games en su canal y pues bueno ahora le cambiamos un poco a la temática de carreras ya que pues vamos a estar pasando super battle road hemos estado viendo que les ha gustado el contenido de super barros ahora con estas pruebas de los nuevas los nuevos lrs y pues bueno ahora queremos traer estas nuevas cartas vamos a estar programando bueno siempre vamos a llevar a goku super saiyan 4 lr y yo voy a estar llevando de amigo a los gt tríos esta es la segunda parte de esta colaboración de carrera venimos de grabar la primera parte en la que me tocó llevar a mí al babi lr que es el nuevo divisible llevó al beguete saiyan 4 vayan a ver esta primera parte para que pues vean quién ganó la carrera y pues bueno es interesante eso porque además de que está entretenido la carrera el que pierda va a tener que gastar 50 gemas va a tener que bueno 50 stones va a tener que hacer un multi sumo en el banner que quiera eso sí mientras te gastar 50 stones es lo importante así que pues esto es lo interesante no es la lo que le da el sabor lo que le da el sabor y ese es el chiste de la carrera de estar compitiendo y pues el chiste también de esta carrera va a ser probar las nuevas cartas y su funcionalidad en super barro entonces pues le damos inicio exactamente para no perder ya tanto tiempo pues a ver qué tal nos da mucha suerte yo estoy llevando suerte igual yo estoy llevando equipo super y me tocaron las rotaciones viene yo no he llegado directamente ahorita pero bueno también de hecho no me tocaron malas rotaciones y pues bueno este estoy llevando super y estoy llevando liderato de 120 con gogetta y bellito lr y gokult de instinto bueno ahorita en esta rotación estoy llevando de amigo al goku pan y tronc city trío por los me reventaron especial y también 112 mil de daños 137 digo no utilicé mitigador de daño también así que no y a mí me pegó antes de que el goku tirara especial entonces yo igual de hecho un gogetta ni siquiera había abierto los ojos y ya tenía un ataque encima bueno de este lado yo estoy llevando 86 mil pero bueno todavía tenemos bastante vida uy tenemos counter especial de vegetta saiyan 4 bastante yo estoy llevando aquí super y el doble liderato de goku saiyan 4 lr llevamos a vegetta saiyan 4 llevamos al goku saiyan 2 angel como la están viendo ahorita que es una unidad muy muy buena para este equipo super y el llevamos a jugueta bloom llevamos al goku que se va transformando y al goku super saiyan 3 a ver si nada más con ese no tenemos problemas de de links en cuanto a los demás creo que ya no habría problema según yo las rotaciones las pienso dejar el goku saiyan 4 con el vegetta saiyan 4 y el otro goku saiyan 4 con el goku saiyan 2 angel ok me están reventando bastantes especiales otra vez si otra vez pero bueno aquí ya va a quedar eliminado el primero ya se aumenta la defensa del gt trio y pues bueno también esto me ayuda porque la habilidad de support de bardock se va a activar entonces va a quedar bien el ataque de gohan 1.100.000 hoy no está mal cargó bastante lo que yo creo que ya vamos a terminar con esta primera batalla creo 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 si se lo terminamos jugueta blue lo alcanzó a terminar bolas yo apenas voy a la mitad de vida bueno ya casi matamos al segundo la ventaja por ejemplo del bardock es que activa su pasiva de support si se hace 30 o 40 por 40 por 40 por bastante bien tengo que apurarme bolas más especiales más especiales a mi también en los dos turnos están tirando bastante especiales estos pues bueno ya culminamos con este vamos al siguiente pero si ojo ahí porque están tirando bastantes especiales aquí por suerte el Goku Saiyajin 3 si tiró especial que era nada más lo que me temía es el único que no tiene links aquí el Goku Ultra Instinto aunque no sé que tan recomendable sea digo si llega a esquivar va a ser más daño también va a ser mucho más daño el chiste es que si no esquiva te vas a comer más daño tú también vamos a curarnos uy perfecto aquí tuvimos adicional de Saiyajin 4 el R yo creo que lo dejaré así aunque no me convence tanto pero vamos a atacar a Dodoria vamos a irnos de lleno contra Dodoria y bueno a ver que sale vamos a ver cuánto defiende el trío terminé la siguiente batalla en una sola rotación bolas eso ya está un poco preocupante para mí es que tiraron todos o sea el Goku Saiyajin 4 tiró crítico y aparte tiró adicional bueno pero también tremendo equipazo que tiene luego el Saiyajin 3 también tiró crítico y tiró un adicional básico pero con ese ya remató al al King Kong perfecto crítico y se lo reventó bastante bien es 1.500.000 con la habilidad pasiva del Bardock entonces no fue crítico pero estuvo bastante bien se aumenta la defensa ataque en contra especial pero bueno 70.000 para Super Bardock no está nada mal aquí voy a usar otro Ghost Washer porque aquí ataca muchas veces el Android 3 entonces sería perder un poquito de tiempo vamos a ver si lo podemos matar de una vez vamos a ver cómo nos va Bellito sin support defiende bastante bien o sin mitigador de daño perdón bien tiro adicional perfecto vamos a ver si Gogeta tira algún adicional o algún crítico me ayudaría bastante bueno ya nos quedamos con uno pero lo preocupante es que nos están llevando mucha delantida es que tuve muchísima suerte en la segunda batalla pero en una rotación quedaron aquí ya maté a 13 ya nada más quedan los otros dos así me voy a tener que curar porque está de la cachetada y aún así voy a tener que empezar a utilizar los íntems de reducción de daño y aquí Gogeta no va a tirar este porque si no me voy a quedar sin dos millones cuatrocientos está tirando el Gohan LR y aquí Gogeta no tiró especial me va a retrasar un poquito eso bastante vida le bajó pero aún así bueno esquivó esquivó ataque vamos a ver si el Goku Ultra Instinto puede acabar con algún crítico con Freezer para irnos de lleno a la siguiente fase porque me está preocupando esto vamos un poco atrasados y no lo mató lo dejó con nada de vida pero bueno vaya animaciones chicos vaya ataques que están esa animación me encanta está increíble este ataque está increíble este ataque un millón cuatrocientos y listo nos vamos a la siguiente yo ya voy en la última lo único que no me gusta es que no he cargado nada el Dokkan Attack está en media barra todavía yo me enfrento a cinco aquí pero bueno nada más son dos voy a utilizar un Whis porque si no así va a estar un poco pesado vamos a ver si hay una cantidad de orbes ok arcoiris para Bellito es delicia pura yo creo que esto así y esto por acá vamos a ver qué tal nos va esperemos que no nos hagan tanto daño bueno Bellito defiende bastante bien esperemos que pueda guanchotear a a este que se me olvidó al cabecita graciosa a Rising algo así Racing Racing vamos a ver especial ok saludo para Rising Hablado de Racing saludos para Rising espero nos esté viendo dos especiales para Super Bellito no está nada mal adiós Racing ok no está tan mal vamos a ver cuánto carga un millón no se activa su pasión de Bardock pero bueno lo sé yo bolas se activa el Ultra Instinct otra vez uy adicional perfecto a ver a ver a ver quiero tener que utilizar otro reductor de daño porque si no si debe estar muy pesado y aquí otra vez no voy a tirar especial con el transformable vamos a dejarlo así y esperemos no morir chicos porque si no me va a costar esta carrera vamos a confiar en la habilidad del Goku Ultra Instinto que supuestamente es esquivar no lo matamos esquivamos uno esquivamos dos y esquivamos tres bastante bien que buena suerte bastante ese Goku Ultra Instinto nos acaba de salvar porque si se comía a cualquiera de esos era un buen daño muerte segura era un buen daño tal vez no muerte segura pero si muy buen daño y yo quiero decir vamos a ver si Goku ya acaba con el siguiente con el Turles que es el que tiene más vida de estos y ya Bellito se puede encargar de otros aquí mira donde falta Babidi y pues hay probabilidad de que lo termine en esta de hecho depende si debo empezar a preocuparme yo diría que sí en especial 50 mil ya no tengo mucha vida de hecho prefería aguantar mi último soporte mi último item perdón de vida a ver si no nos matan no creo que no creo que no nos van a matar ya lo vamos a tener que usar no quiero ser pesimista pero no quiero ser más bien perfecto tenerte mala noticia pero ya acabe bueno está pesado batallar con los Saiyajin 4 eso me queda claro 2 millones 400 o 300 ya no vi bien pero bueno este ataque está increíble la verdad vamos a ver si puede tirar algún crítico y rompí mi récord ok perfecto aquí solo nos queda uno y ni siquiera tiramos el Dokkan Attack ni siquiera tiramos el Dokkan Attack voy a asegurarlo la verdad voy a irme sin support bueno vamos a subirnos la vida para no arriesgar vamos a subirnos la vida vamos a acabar con el último vamos a ver si podemos sacar bastantes ordes aquí ok con esto eso va a ser suficiente y vamos a ver que tal nos va todavía tenemos el crítico digo el Dokkan ojalá lo podamos utilizar en el último si bastante bien y de traño no nos hubiera hecho mucho aunque utilizamos su support 1.700 imagínate cuántas veces atacado el instinto para que cargue digo tiene bueno no sé si se habrá activado la habilidad del Bardock porque teníamos muy poca vida pero nos subimos según yo es al inicio permanece permanece aunque te subas la vida entonces yo creo por eso tiró un millón digo un millón 700 y nos vamos con el último Dokkan Attack y pues yo creo que lo voy a tener que estar tirando con Gogeta porque puede hacer críticos checa quién tiene más estado de ataque Gogeta con Gogeta vamos a ver vamos a hacer esto para que retire Gogeta híjole vamos a ver si llega si te queda cerca agarrador de morado vamos a ver si perfecto así llegó especial bueno obtive Whis para no tener problema estamos por el Dokkan vamos a ver si podemos manchotear a todos no creo que matemos a Bojack quién sabe utilizaste algún tem nada más de reducción de daño solamente de reducción de daño porque esta vez sí confío un poco más en llevar para vida ok ok pues a lo mejor si damos a faltar de boya depende igual si tiras crítico o algo así si podrías tumbarlo no tiramos crítico pero bueno solo quedó boya con la mitad de vida entonces ya se podría decir que ya lo pasamos pero lamentablemente estamos perdiendo chicos pues ni hablar para eso son estas carreras para probar nuestros teams para ir mejorando pues qué técnicas vamos a estar llevando que hoy me llevo otro especial pero bueno nos subimos la vida y yo creo que ya con esta rotación llevarlo así por acá defiende bastante bien digo tenemos toda la mitigación de daño algún crítico no tú bardo que algún crítico o adicional más de lo tienes con cuántos caminas el bardo son dos se puede tirar lo sé yo pero no lo mató pero bueno va a defender bien y para que vean terminamos con el GT Trio esta vez si perdí demasiado tiempo digo también siempre se pasó una fase en un torno si yo creo que a partir de ese momento fue que ya no me pude recuperar chicos pues en cuanto a tiempo pero bueno vamos a ver yo igual rompí mi récord que era de 15 minutos 12 minutos no está nada mal no estuvo nada nada mal pero bueno chicos ni hablar me ha tocado perder yo creo que vamos a ir al banner de Goku Super Saiyan 4 y pues bueno vamos a ver este como nos va tiré dos multis de hecho el video pasado en el Legendary banner pero pues no sé ya no me quedaron tantas ganas aunque es muy buen banner no quiero menospreciarlo pero bueno vamos a ver que tal nos va mucha suerte mucha suerte oscuro que saques a ese Goku que te hace falta no estaría mal vamos a ver vamos a ver como nos va tenemos Super Saiyan 1 teníamos solo Gohan arco iris fue ojo con el arco iris vamos a ver me parece puede ser un fake out o sea puede ser un fake out no estaría nada mal tenemos al Doctor Hero tenemos ahora un Tenshinhan tenemos a un Goku Super Saiyan 2 GT a otro Goku Super Saiyan 2 GT ahora un Mr. Bu me parece a un Freezer a un Hellfighter es el Android 17 a un Rikun otro Goku bueno parece que va a ser la última carta y bueno es un Goku Super Saiyan GT creo que es una carta que hace mucho tiempo no veía pero bueno chicas ni hablar que de hecho tiene a Weiken a Saiyan 2 de hecho de hecho tiene a Weiken a Super Saiyan 2 pero bueno chicas ni hablar ahora si que a esto íbamos y ni modo pues a veces a veces te tocan cosas buenas a veces este Goku está un poco obsoleta un poco obsoleta la carta hace dicho también ya tenía tiempo que tampoco la veía siendo honesto hace tiempo que no lo veía pero bueno esta ha sido la segunda carrera no se olviden de ir a checar la primera parte para que vean quién ganó la carrera cómo estuvo cuánto hubo de diferencia si Divisiler me arrasó si yo lo arrasé que eso quiere bueno más bien que sacar la persona que perdió en el sumon vayan a verla ya saben también si les ha gustado el video déjenle un buen like suscríbanse a ambos canales gracias al apoyo pues hemos estado haciendo también todos estos videos así que pues si quieren que sigamos con más denle like suscríbanse recuerden que pues estamos haciendo directos con cuentas para estar sorteándola entonces también activen notificaciones para que estén al pendiente de todo eso otra temática de hecho pues ahora vamos a estar haciendo directos de cuentas y también sorteando algunas cuentas para tirar su pero bueno solo para que hagamos nosotros los sumos ya les estaremos explicando más de todo eso por ahora vamos a dejarlo aquí y nada pues yo me despido yo también chicos no vayan a olvidar ver la primera parte exactamente y bueno nos vemos en el siguiente video hasta luego